muy buenas queridos seguidores hoy venimos a hablar de un tema que va a generar polémica como es el castrismo y el castrismo como mito algunos nos podrán achacar pues que nos escoramos hacia la política en parte es verdad pero el castrismo es un fenómeno que luego de la llamada revolución cubana de 1959 forma parte de nuestra historia reciente y no es un fenómeno que se quede aislado en cuba sino que ha repercutido en buena parte del mundo hispánico incluyendo la propia españa por más que algunos no lo quieran ver entonces como también el pana emilio costa ramos de venezuela provincial y en fin otros tantos amigos del otro lado del charco han vivido una situación que también tiene mucho que ver con lo que pasa en cuba desde el 59 nos hemos decidido a tratar este tema porque incluso por encima de lo histórico hay un mito y es lo que queremos analizar los distintos escalones de en fin de lo que sigue siendo el castrismo muy buenas pana como siempre un placer tenerte aquí bueno muchísimas gracias antonio por la invitación una vez más a tu canal de youtube antonio morrero ruiz y si vamos a estar hablando del castrismo y los mitos porque hay que decirlo así el castrismo está lleno de propaganda no y si nos vamos a analizar la historia con datos constantes y sonantes pues vemos que todo es un maquillaje no todo es un engaño para poder trasladar la ideología de comunista o socialista como lo que debemos llamar a afuera de cuba no sea afuera de cuba se le ve con muy buenos ojos a esta ideología política castrista no hizo movimiento y no es algo actual no porque como tú bien dices viene inclusive desde mitad del siglo 20 y vamos a estar hoy dando muchos datos interesantes al respecto de este tema sabes que en cuba para justificar el castrismo se aplica un mecanismo mental que es similar al que se aplica cuando analizamos el fenómeno de las independencias de las secesiones claro cuando uno habla de bolívar san martín no sí pero es que fernando séptimo y carlos cuarto cada vez que uno habla de castro y de un régimen que además ha fracasado y que ha extendido su fracaso por medio mundo uno dice sí pero es que batista pero es que batista batista es como la cuartada batista es como el punto de partida de la historia reciente cubana a partir de lo cual justificamos todo lo que ha venido de más pues siempre hay como un cabeza de turco o una explicación que justifica todo lo demás no o por ejemplo también hay quien dice que en los años 50 fidel castro no se declaraba comunista que simplemente fue porque se vio arrinconado y se vio obligado a mostrarse partidario del bloque soviético sin embargo lo real es que los norteamericanos en principio no vieron con malos ojos a fidel y a su revolución de hecho bueno acordémonos que poco después del 59 fidel estuvo en eeuu se hizo la foto con la famosa estatua de lincoln y bueno así es una coca cola por cierto claro o sea entonces ese es otro gran mito que también te dice es que con batista y desde aquí no estamos justificando a batista ni lo dejamos de justificar porque además yo creo que era el análisis hay que empezarlo antes pero bueno es que batista tenía la isla como un burdel para los norteamericanos bueno pero es que en el castrismo existe la prostitución infantil a plena luz del día para disfrute entre comillas permítasen perdón perdón por esta expresión para disfrute de degenerados y de asquerosos de medio mundo que que van allí para eso como como reclamo entonces yo veo que el argumento siempre ese mito ese romanticismo no pana los barbudos bueno aunque tú y yo no podemos mucho hablar de barbudos que que ha puesto llegaba la a la onu el che y fidel castro con esas barbas y llamaba mucho la atención claro y que ha puesto eran y fumaban puro y que es rebelde y muchos de ellos no eran ni siquiera gente de familia proletaria o sea que que es que es uno estudia el fenómeno político de historia política reciente a partir de la revolución cubana y es una sucesión de mitos además mitos justificando hechos absolutamente deplorables y que significan además porque cuba desde el año 59 se convierte en un gran campo de concentración porque porque eso es lo que se convierte cuba y sin embargo en esta parte de occidente pues oye se tiene esa ese halo romántico y continuamente justificando a fidel en base a batista no y no solo en base a batista también en base al imperialismo no que el bloqueo que es otro de los grandes por el mitos que existe no es que cuba está así por el culpa del bloqueo no pero vemos en la habana coches mercedes benz de de personas del régimen cómo llegan esos coches alemanes a cuba no hay otros productos importados igual en venezuela con el famoso bloqueo y el principal cliente de la compra de petróleo en venezuela es eeuu o sea hay que decirlo así no pero bueno vamos a ver cómo era la situación de cuba no antes de la llegada de fidel castro recordemos que cuba durante el siglo 19 y bueno los 300 años de la monarquía hispánica estuvo bajo administración española y hay que tener ferrocarril en 1837 no tuvo una excelente escuela de medicina españa invirtió en recursos en la investigación hasta el punto de descubrir en 1881 la gente transmisor de la fibra amarilla no y establecer su prevención y tratamiento aplicaron la primera anestesia con éter en hispanoamérica en 1847 la primera instalación a nivel mundial de una industria eléctrica con alimentación fue en la habana en 1877 la primera red de alumbrado eléctrico en iberoamérica incluyendo españa antonio se instaló en 1889 en cubano y entre 1825 y 1897 aproximadamente entre el 60 y el 75 por ciento de los ingresos brutos que españa recibió del exterior vinieron de la isla vinieron de cubano y si después vino la intervención estadounidense en 1898 que hay que decirlo los estadounidenses se aprovechó de todo este desarrollo que dejó españa en cuba y luego si invirtió en la isla porque hay que decirlo recibió muchas inversiones de grandes multinacionales estadounidenses no después durante la etapa del siglo 20 que decirlo así sino es muy es un buen punto que tú acudas al factor histórico porque yo soy muy crítico bueno o somos muy críticos con lo que pasa en cuba justamente pero no sólo en 1898 te quiero decir yo creo que en cuba se han diosado hasta la náusea la figura de josé martí que creo que es una figura cuya historia no tiene nada que ver con el mito exactamente igual que lo que pasa con bolíva san martín y tantos otros pero eso no es óbvice para que uno critique los fallos de la administración de la época porque si es verdad por ejemplo que si tanto en españa como en cuba había un buen consenso consenso en un sentido positivo porque a día de hoy la palabra consenso a mí me espanta pero para que hubiera pues por así decirlo una autonomía o se le reconociera digamos entre comillas un régimen especial para cuba y puerto rico yo creo que se tardó demasiado también se tardó demasiado en abolir la esclavitud sí pero acordémonos que que se se tardó demasiado también por la situación de guerra que había en cuba sobre todo a eso iba que además es una guerra que nunca tenían ganada eso es otro el otro mito si no hubiera habido la invasión estadounidense cuba o día de hoy sería seguramente una provincia ultramarina española e igual que puerto rico puerto rico no pudieron inyectar una guerra desde el exterior como continuamente se estaba inyectando en cuba pero por ejemplo nosotros fuimos críticos en su día pana cuando hablamos de la anexión dominicana que fue una gran oportunidad perdida que si aquello se hubiera hecho de otra manera seguramente hubiera reforzado la y hubiéramos formado pues las provincias españolas de las antillas en fin que cuando uno critica jose martino es obice para que critica las cosas que se hicieran mal pero a qué a qué voy con esto que una sucesión de mitos encarna que en 1898 se dé la invasión estadounidense que yo creo que ahí hubo mucha traición por parte de los políticos españoles en 1902 los estadounidenses porque cuba no se independiza de españa cuba se independiza de eeuu en 1902 los estadounidenses entre comillas permiten la república de cuba por miedo a que en cuba se reprodujeran los desórdenes de haití y ahí las autoridades criollas de la isla pues si permiten otra vez que vuelvan muchísimos peninsulares y canarios pues que tenían allí negocios familiares y será una emigración española grandísima lo que te decía antes de la esclavitud hay que recordar que la misma corona y buena parte de los partidos políticos de la época eran partidarios pero pero un sector de la oligarquía catalana no lo era y los criollos cubanos que eran los terratenientes en cuba tampoco exactamente igual que en brasil por ejemplo la monarquía era partidaria de abolir la esclavitud mientras que buena parte de la oligarquía no en fin es un caso parejo no y cuba desde el año 1902 pana se reproduce en una serie de una serie de gobiernos donde cuba conoce muy poco la supuestamente anhelada libertad porque lo que hay en cuba son azonadas militares continuamente y claro si hablamos desde el lapso de 1902 a 1959 por supuesto batista es el demonio batista es pues yo que sé como en chile por ejemplo se ha querido tomar el mismo relato y no estoy defendiendo pinochet pero se ha querido tomar el mismo relato que todo se justifica a partir de pinochet igual que todo se justifica a partir de carlos cuarto y fernando séptimo pero que si nosotros nos ponemos a pensar para en ese lapso de 1902 a 1959 es que la historia política cubana es bien turbulenta y fidel supuestamente viene a traer el romanticismo viene a traer no es algo nuevo sí bueno es una historia turbulenta en lo político pero hay que decir lo que en lo que en lo social y en lo económico no le fue mal a cuba no y y hay un mito muy 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 extendido no de que castro trajo los increíbles avances en la educación a cuba no y yo te voy a dar algunos datos muy importantes sobre este tema no y es que para 1959 que es el año de la revolución cuba ya encabezaba como el primer lugar el ranking de personas que sabían leer y escribir entre todos los países hispanoamericanos y era también el primero en cuanto al porcentaje del ingreso nacional invertido en educación por el gobierno cubano antes de la revolución sumemos además que cuba ya estaba entre los cinco primeros países de iberoamérica en publicaciones de prensa con una circulación diaria de 101 ejemplares cada mil habitantes o sea un número muy alto y en cuestiones en cuestiones tan caras para la cultura como lo son los medios de comunicación sobre todo en la época cuba destacaba sobre el resto antes de castro había una radio cada cinco habitantes un televisor cada 20 un teléfono cada 28 o sea la situación sólo era empatada por los eeuu que tenía tantos televisores per cápita como cubano y al momento de la revolución de castro cuba tenía seis millones de habitantes pero contaba con 10 universidades o sea una cantidad muy elevada en términos relativos para la época hay que decirlo no además se diseminaban por la isla más de un millar de escuelas públicas primarias y secundarias y hoy con 11 millones de habitantes las proporciones no han variado o sea vale destacar también que por otros países sin la necesidad de instalar dictaduras interminables han conseguido índices educativos tan buenos como como el que tiene cubano sobre hacer caso de costa rica o puerto rico por ejemplo y también a partir de la revolución de castro la educación se ha mejorado muchísimo pero médicos cubanos aprendiendo medicina por medio de castro en los 90 y cosas así que no están preparados para para ejercer en en otros países y y hay países que no les reconocen ni los títulos es que eso es otro mito pana el mito de la medicina cubana porque el mismo fidel tenía un cuerpo de médicos españoles ni el mismo fidel se lo creía que además que volvemos a lo mismo que fidel no era un indígena caribe ni era de ni era un yoruba fidel era hijo de un gallego que es que que es que eso es otra y volvemos al mito del supuesto fidel pro hispanista amigo de españa cuando hasta los años 50 como tú bien dices y como dice soy valdez a la que tuve el orgullo de conocer la cumbre de la iberosfera le mando un fuerte abrazo desde aquí soy valdez recuerda combatista en cubano estaban prohibidos los periódicos extranjeros por ejemplo mi amigo ferran nuñez con el que yo siempre colaboró en el diario digital españoles de cubano siempre dice que el centro gallego y el centro asturiano movían más dinero que los gringos hasta los años 50 porque la con toda la historia turbulenta política que yo señalaba antes pero es lo que tú bien dices económicamente en cuando en más de 50 años se calcula que emigra casi un millón de españoles hombres porque había movimiento mientras que en puerto rico por ejemplo no puerto rico que si es verdad que quizá tuvo unos números más modesto que cuba pero en puerto rico a partir de 1898 cambia absolutamente el paradigma la gente emigraba puerto rico especialmente los isleños canarios a partir de la invasión estadounidense puerto rico el puertorriqueño es el que se ve forzado a emigrar pero cuba a partir de 1902 con los defectos que tuviera hay que reconocer hombre que había un nivel de vida que había una pujanza económica que había lo que tú has dicho el tema de las universidades el ferrocarril el movimiento económico que era lo que atraía además esa emigración de la península y de las islas no eso se frena radicalmente con fidel que además una de las primeras cosas que hace fidel o si bueno una de las primeras es perseguir a la iglesia católica porque muchos sacerdotes de la época pues tenían lazo con españa eran directamente españoles y una de las cosas que hace fidel cuando ya tiene a chávez en el bolsillo que fidel al principio no apoyaba a chávez eso es otro mito pero bueno cuando ya ve que chávez lo tiene en el bolsillo es extender el fenómeno de la santería por ejemplo aprovechándose además de la de que chávez era un tío muy supersticioso y digo esto pana porque hay un mito muy extendido incluso entre la derecha que fidel y chávez poco más o menos que eran hispanistas católicos sobre todo chávez nada que ver absoluto o sea chávez era estaba obsesionado en el tema de la santería vive y de la brujería de todo este tipo de cosas y el ser más bolivariano que existe no y además fidel se reía de él fidel lo despreciaba profundamente se reía de él y además hubo una competencia en venezuela entre los santeros cubanos y los santeros venezolanos o sea o por ejemplo en cuba pana cuando ya años después de la revolución que ya en la isla se empieza a pasar hambre que hacía fidel castro mandando soldados a angola o áfrica del sur si no tenían ellos ni para comer que hay una hay una imagen que pones que puso soe valdez en sus redes que es paradójica total pana porque es un soldado cubano blanco llevando arrastrando un angoleño con una cuerda como si fuera un animal eso no era racismo que son cosas de verdad todos los mitos que rodean al castrismo primero eso primero el como que fidel fue siempre una especie de anti yankee y reventó nada más lejos de la realidad siempre fue un oportunista antes antes de la revolución vivió en eeuu estudió en eeuu hablaba inglés y y siempre además por ejemplo garcía márquez que era su amigo y hay quien dice que lo fidel lo tenía chantajeado garcía márquez porque garcía márquez por así decirlo le gustaba la fiesta vamos a dejarlo así ya ya ellos entablan contacto en bogotá porque fidel castro estaba en asociaciones de estudiantes se movía de un lado se movía para otro o sea que fue un tipo siempre interesado en encaramarse al poder y desde luego otra de las cosas que trae la revolución cubana es una depuración interna porque todo el que fue sospechoso fidel castro lo pasó por las armas y luego el desastre pana y otro mito del che quevara el argentino este que llega a cuba cuando el che quevara además se dedicó a a fusilar a diestro y siniestro él lo reconoce abiertamente en la onu no en el famoso discurso hemos fusilado y seguimos fusilando porque nuestra lucha es una lucha muerte crea campos de concentración para los homosexuales entonces que 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 más tantísimos años como ha pasado y se sigue reverenciando a a esto que además ya vemos cómo están los cubanos que 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 es una cartilla de racionamiento brutal lo que están viviendo y Zoe Valdés siempre recuerda que en la época soviética lo que mandaban los soviéticos eran la sobra lo que no querían ni los perros o sea que es que el racionamiento de cuba no viene no la caída del bloque soviético no empezó en el minuto uno y los soviéticos lo que mandaba allí era era lo que no querían ni los animales sí de hecho hasta se aprovechaban también de paquetes turísticos a vivir la vida ahí en en cuba no algunos soviéticos para que después digan no que los norteamericanos iban de vacaciones allá y tenían a la isla como un burdón lo mismo hicieron los soviéticos en la época comunista de vacaciones a cuba y tener aventuras amorosas por no decir otra cosa pero bueno otro mito que tú nombraste anteriormente es ese mito de que la revolución trajo a cuba enormes avances sanitarios la salud cubana una de las mejores del mundo ese es un mito que está muy instaurado entre entre los socialistas y los comunistas pero si nos ponemos a ver antonio es una realidad que puede ser constatada antes del aprendimiento dictatorial de fidel castro no y en efecto antes de mil novecientos cincuenta y nueve cuba ya contaba por ejemplo con el doble de médicos y cirujanos en relación con la población y una tasa de mortalidad infantil y general inferior a la de los eeuu efectivamente la tasa de mortalidad anual de 15 por mil era excepcionalmente baja hay que decirlo así asimismo la isla tenía una proporción de médicos y dentistas más elevada que cualquier otro país caribeño y es sabido que los hospitales cubanos eran también frecuentados por extranjeros antes de mil novecientos cincuenta y nueve un dato que resulta ilustrativo antonio es que el promedio de camas en hospitales cubanos era de una por cada ciento noventa habitantes cifra que excedía la meta de los países desarrollados de la época que contaba con una cama por cada doscientos habitantes y la esperanza de vida en cuba inmediatamente antes de castro era de sesenta y dos años superando a principio de la década de los de los cincuenta países como españa como portugal grecia y japón y la mayoría de las naciones hispanoamericanas hay que decirlo así en brasil por ejemplo la expectativa de vida era de cincuenta y cinco años en aquella época y por otro lado la tasa de mortalidad infantil en cuba en mil novecientos cincuenta y ocho era de treinta y dos coma cinco por cada mil nacidos vivos o sea un promedio que puede constatarse con los setenta coma seis por cada mil en brasil de la década de los ochenta y los cincuenta y tres por cada mil en méxico y así podemos seguir dando más datos de otros países hispanoamericanos que son inferiores y con castro en el poder tras diez años de comunismo se registraba cuarenta y seis por cada mil o sea vemos que disminuye la esperanza de vida en cuba con fidel castro y algunos retrocesos pueden ser incluso advertidos a partir de la revolución castrista otro ejemplo es que ni bien instalada la dictadura socialista en la isla había un médico por cada mil veinte habitantes y en mil novecientos setenta y nueve tras diecisiete años de comunismo la cantidad había bajado a un médico por cada mil ciento veinte y uno habitante lo mismo ocurrió con la mortalidad infantil treinta y dos coma cinco por cada mil nacidos vivos en mil novecientos cincuenta y nueve y cuarenta y seis por cada mil en mil novecientos sesenta y nueve tras diez años de comunismo y no fue entonces la revolución de fidel castro en verdad artífice de los logros sanitarios o sea había una condición previa notable y superior a cuantiosos países desarrollados que en muchos aspectos por desgracia fue deteriorada por fidel castro está tan deteriorada hoy en día que ni ambulancias hay una vez vi que un hospital a los enfermos con injerencia los llevaban en una carreta por un burro imagínate Antonio y la escasez de medicamentos es terrible en los hospitales cubanos y qué decir de las infraestructuras están en la ruina hay un famoso documental de Michael Moore de estadounidense Michael Moore que es de izquierda que va a un hospital en Cuba y todo se ve bello sí es en ese hospital es donde se tratan los líderes del régimen y ese hospital no tiene acceso la gente común y corriente de pie o sea que este es otro mito ¿no? el de la salud cubana igual que antiguo bueno y no tan antiguamente hasta tiempo reciente a muchos estudiantes extranjeros que iban a Cuba pues los trataban como dioses pero claro porque les convenía les convenía al régimen esos mismos estudiantes cuando veían la realidad cubana de hecho nadie nadie emigra o pretende emigrar allí hubo un famoso bueno por así decirlo famoso actor español que amenazó entre comillas con que se iba a vivir a La Habana y duró allí muy poco porque además existe un control de la población que es brutal es curioso como mientras aquí se promociona la inmigración ilegal y masiva Cuba hay un control de quien entre de quien sale que es brutal y otra cosa por ejemplo vemos como en muchos grupos de los que aquí se dicen feministas y bueno pues en Cuba por ejemplo la agresión a la mujer de un marido a su mujer no es una cosa que allí se le preste atención ni que el código penal o las autoridades incidan que si una mujer va a denunciar que su marido o su pareja quien sea la ha maltratado la policía ni le va a hacer caso o sea esa es la situación de muchas mujeres en Cuba por ejemplo mientras que aquí sin embargo las que se dicen feministas y todo el rollo este después en sus manifestaciones sacan banderas de aquel régimen pero como decimos no es algo que venga de ahora es que es una historia que se remonta ya a más de 60 años y que ha influido directamente en la historia política reciente de nuestros países porque el foro de Sao Paulo que se crea en el año 90 no se entiende sin Cuba y sin Lula y es muy interesante en el libro negro de la nueva izquierda que escriben Agustín Laje y Nicolás Márquez dos autores argentinos cuyo libro en el año entre el 2016 y 16-17 empieza a partir del Perú a tener predicamento en muchos países de habla hispana pues ahí se detalla como a Fidel en los años 80 le preguntan si cae el bloque soviético si él está preparado para eso él decía que no creía que eso caería nunca pero que por supuesto que su régimen estaba preparado para afrontar los nuevos desafíos y todos esos que dicen que Fidel era hispanista pues a partir del año 90 una de las cosas que meten a partir del foro de Sao Paulo es el tema del indigenismo y eso lo vemos después en el chavismo porque el régimen castrista lo que hace es aprovechar los recursos naturales de Venezuela sabrá Dios pana la cantidad de recursos que han sacado y la cantidad de dinero y además la cantidad de espías que el régimen ha mandado a Venezuela porque claro eso es otra lo que hablamos antes de la sanidad siempre se dice no es que Cuba manda médicos pero es que eso es otro mito también porque además los médicos el sueldo que cobran en el exterior bueno aparte lo tienen que entregar al régimen o sea que es un sistema de explotación es un sistema de engaño un sistema de opresión tan bárbaro tan descarado que además por desgracia está marcando la historia reciente de nuestros países por eso nosotros queríamos hacer un programa sobre esto no entre comillas por politiqueo sino porque esto está marcando nuestro destino desde hace ya mucho tiempo es importante eso que señalas de cómo se mantiene un régimen comunista parasitario o sea Castro estaba claro que dependía de otras potencias y dependió como tú bien dices de la unión soviética y desde un principio puso los ojos a las riquezas de Venezuela que en el siglo XX hay que decirlo era el país más rico de Hispanoamérica sobre todo a partir de los años 40 y por eso planeó el desembarco de Machirucuto en 1967 que fue un breve intento de invadir Venezuela llevado a cabo por exiliados comunistas venezolanos de una guerrilla entrenada en Cuba durante el gobierno de Fidel Castro y el equipo de guerrilleras estaba conformado no solo por venezolanos sino por cubanos también y falló ese intento pero luego con la llegada al poder de Chávez en 1998 consiguió su objetivo de poner las manos en las riquezas venezolanas y gracias al apoyo de Venezuela ha podido mantener el poder hasta hoy en día el régimen castrista y viceversa el régimen chavista con el apoyo de la inteligencia cubana dos parásitos socialistas ayudándose mutuamente uno con recursos y el otro con su aparato represor hay que decirlo así y no como además el G2 que es el grupo de espionaje que además es especializado en vamos a decirlo así en transformar delincuentes en revolucionarios y el fenómeno de Estupamar o de Venezuela no se explica sin esta estrategia cubana por ejemplo bueno cubana castrista porque eso es otra hay muchísimos cubanos que están exiliados en Florida de hace muchos años son ya generaciones enteras que no han nacido allí y el fenómeno lejos de variar va a peor hubo algunos intentos en los años 60 de hecho la CIA estuvo en España buscando voluntarios para para aquel famoso desembarco que al final fue un fracaso y y es que claro es un es un puñal en el corazón yo te diría que en el corazón de Occidente porque es que a partir de de su conexión primero con la Unión Soviética y después con la creación del foro de San Pablo y uno ve muchas veces la situación de ya te digo no porque claro Venezuela llama mucho la atención pero mira por ejemplo Ecuador o mira cómo están intentando Perú o mira cómo ya están en Colombia o mira Brasil o mira también el marida México el maridaje tan descarado con el narcotráfico que te digo una cosa Popeye el famoso sicario de Pablo Escobar que se hizo youtuber él siempre decía que ellos negociaban con Fidel Castro él él hasta que el día que se murió lo dejó dicho y que de hecho bueno también decía Popeye que uno de los intermediarios fue García Márquez yo no sé si Popeye decía la verdad o mentía pero está claro que el maridaje pero es que la inteligencia estadounidense registraba vuelos a Miami a la Florida salidos desde Cuba que transportaban cocaína exactamente eso está verificado y justo en la época de apogeo de Pablo Escobar que Pablo Escobar en esa época se decía que era él decía que era de izquierda bueno imagínate ¿no? pero es que son tantas cosas para y sin embargo por desgracia es el mito lo que prevalece siempre hay una justificación siempre hay un mito y por ejemplo también incluso desde el franquismo que se tenía ese mito romántico sobre Fidel cuando yo he escuchado discursos de Fidel donde se mete abiertamente con el franquismo mientras que hay otros que habla bien de Franco porque eso es otra de las habilidades que siempre ha tenido Fidel decía una cosa y la contraria y los ingenuos encima se lo creen sí es que son como digo es un régimen parasitario que lo que busca es el favor económico para seguir manteniéndose en el poder eso es así lo que les importa a ellos es mantenerse en el poder y algo que tú estabas señalando algo ¿no? es lo de el mito ese de que gracias a Fidel en Cuba hay igualdad ¿no? sí porque a mí me da risa porque sí es verdad hay que decirlo en Cuba los ciudadanos a pie son iguales pero igual es de pobres todo la miseria y en la injusticia y además donde hay una corrupción y un estraperlo que es acojonante yo allí en Panam me encontraba con un amigo venezolano que llevaba ya muchos años en España hacía mucho tiempo que no lo veía mi amigo Humberto Fajardo le mando un saludo y yo recuerdo cuando yo vivía en Perú y veía la cantidad de venezolanos que llegaban huyendo de aquello y yo pensando Dios mío yo salí de España con la crisis no era comparable desde luego la crisis de España con Venezuela y que aquí haya gente aburguesada que esté defendiendo esto y mi amigo Humberto pues también me lo decía o sea de la impotencia que a él de haber tenido que salir de Venezuela y de ver como aquí en España hay gente que justifica eso pero ninguno va para allá ninguno se va a vivir a un ranchito en Caracas o se va a vivir a La Habana desde la de vacaciones a los hoteles cinco estrellas que no son cubanos son de multinacionales por ejemplo españolas sí eso es otra los negocios que tienen muchos empresarios españoles allí que eso de verdad es que es que no tiene perdón de verdad no tiene perdón porque además es lo que tú decías que si el bloque primero que no es un bloqueo sería un embargo y segundo que después ellos bajo cuerda comercian con medio mundo y cada vez que alguien instala un negocio allí buena parte de ese dinero se lo llevan los jerarcas del régimen que es que sí no no ha gobernado alguien de color ni voy a decirlo así para que no se ofenda a nadie aunque yo tengo yo tengo muchos amigos negros que desprecian ese término pero bueno o no ha gobernado tampoco una mujer a mí por lo menos no me costa todos los años de la historia política reciente del castrismo no es que hay que decirlo o sea sacando la gente del régimen el país es pobre está sometido al racionamiento los cuadros superiores del régimen tienen acceso a casas a vehículos a equipos domésticos sin ninguna transacción monetaria bien es que nadie soñaría poder adquirir ni siquiera mediante el trabajo más duro que se pueda tener en Cuba ni las prostitutas yo creo que podrían adquirir esos bienes y luego los cubanos de Florida son una comunidad pujante o sea te quiero decir que el cubano ha tenido mucho talento para salir adelante ha tenido mucha inventiva ha tenido mucha capacidad de esfuerzo incluso en condiciones adversas o sea que Cuba no tendría por qué estar condenada a esto quien lo está condenando es el castrismo es que los datos que hemos dado antes de 1959 son espectaculares es lo que habíamos hablado otras veces los países que eran motores del mundo hispano como Cuba Venezuela Argentina mira cómo están salvando la distancia entre unos y otros por culpa de lo mismo además y recordemos también Antonio que hay una revista como Forbes que reveló que Fidel Castro poseía la sexta fortuna más importante del mundo que la calculaba en unos 900 millones de dólares y que hay de los ingresos de los cubanos de a pie pues está muy lejos de esa cifra el salario per cápita de un ciudadano en Cuba es de 20 dólares mensuales según lo reconocido por los mismos medios oficiales que inclusive puede llegar a ser menor lo que según los medios oficiales sumaría un ingreso promedio de 240 dólares anuales o sea imagínate 240 dólares anuales y hay que decirlo Antonio hay que Fidel Castro murió pero es hora que también su mitología también lo haga por eso decidido hacer el programa Francisco Núñez del Arco nuestro gran historiador quiteño señala muchas veces como muchos realistas a principios del 19 emigraron del continente a Cuba en Cuba se concentraron las mejores fuerzas de la América Española y la verdad que ya es hora ya es hora de acabar sobre todo con esta mitología con esta propaganda que tanto daño está haciendo nuestra historia reciente bueno pana como siempre un placer charlar contigo sabemos que es un tema polémico pero bueno desde aquí siempre animamos a que se suscriban a tus redes Venezuela Provincial en Instagram en Facebook en Youtube de vez en cuando te peleas con el mundo pero bueno si no camino de Guanajuato ¿no? así es a llorar allá con las momias de Guanajuato ¿no? se trata siempre de debatir entre el más respeto y la mayor consideración posible recordamos también a los seguidores de Venezuela Provincial seguir a Antonio Moreno Ruiz en sus redes sociales está en Facebook como página oficial de Antonio Moreno Ruiz y en Twitter como Andaluz Indianos también recordarles que si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de investigación histórica pueden hacerlo a través del Patreon tanto de Antonio Moreno Ruiz como de Venezuela Provincial cuando son unos héroes ya nos están ayudando en este proyecto de investigación histórica aprovechamos Antonio para enviarles un fuerte abrazo y saludo a nuestros mencionas como lo son Gabriela Rieta Ángel Suárez Juan Cristóbal García Lomel Isam Domingo González Daniel Sierra Miguel Curbero y Mario Pérez y también a a Fran García mi paisano y otro mito lo último ya para cerrar es que como que Cuba es una alternativa a la globalización cuando la ideología por así decirlo walk en nuestro mundo fue introducida precisamente por el catrismo a partir del foro de San Pablo pero bueno es que como son tantas cosas por lo menos Pana esperamos haber hecho un resumen y bueno pues ahí quedó ahí quedó la semana que viene Dios mediante volvemos y te mando un fuerte abrazo desde el puerto y la puerta de las Indias y yo otro desde la bella corte de Madre Antonio hasta la próxima chao chao Dios